El cáncer no puede curar con un voto. Se precisa un remedio. Y tenía razón, por supuesto. La verdad es que nosotros no podemos resolver los problemas de mayor fondo de una sociedad, como por ejemplo la falta de productividad o la persistencia de la pobreza con votaciones democráticas. Para lo que sí sirven las elecciones es para decidir quién gobierna y quién no va a seguir gobernando un determinado país, ciudad o estado. Quizás por eso Winston Churchill decía que la democracia es el peor de los sistemas políticos, excepto por todos los demás. Este pasado 5 de junio se llevaron a cabo elecciones en 14 estados de la República Mexicana. En 12 de ellos los ciudadanos votaron por nuevos gobernadores, así como por congresos locales y presidentes municipales. En Baja California la población eligió solo a diputados locales y alcaldes. En la Ciudad de México se llevó a cabo una extraña votación para escoger a 60 de los 100 diputados de una asamblea constituyente que deberá redactar y aprobar una nueva Carta Magna para la capital de la República, la cual ha dejado de ser un distrito federal para convertirse en lo que hoy se denomina Ciudad de México. Las elecciones del reciente proceso electoral que abarcaron dos entidades de la República y el distrito federal nos deja varias elecciones, particularmente una que las elecciones siguen siendo un medio de expresión social en donde no solamente se eligen las autoridades, sino que existe una serie de variables, de elementos que toma en cuenta el ciudadano para emitir su voto, particularmente aquel que tiene que ver con la evaluación de las autoridades. Es muy claro en estados como Chihuahua, Veracruz, estados en donde se había un escándalo permanente de corrupción, en donde hubo mucha participación ciudadana y donde eventualmente los resultados electorales no favorecieron a los gobernadores, en una suerte de pago de factura por parte de la ciudadanía en donde les cobraron el voto votando por la oposición. La votación tuvo resultados que sorprendieron a muchos. El presidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, declaró antes de los comicios y el mismo día en que se llevaron a cabo estos, que su partido ganaría cuando menos 10 de los 12 gobiernos en contienda. Muchas encuestas avalaban este carro casi completo para el PRI. Los resultados, sin embargo, fueron radicalmente diferentes. El Partido Acción Nacional resultó el gran vencedor de la contienda al conquistar siete de los gobiernos en disputa, entre ellos seis que no tenía con anterioridad. Se trató de Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz. El PAN retuvo además el estado de Puebla que ya gobernaba. Tres de estos triunfos los obtuvo en alianzas con el PRD. Yo creo que hay un enorme malestar. Yo creo que simplemente es cosa de ver las encuestas que se publican periódicamente, evaluación presidencial, evaluación de los estados. Hay una percepción de impunidad por parte de los ciudadanos respecto de sus gobiernos. La corrupción es un tema escandaloso, el tema de los derechos humanos. Y esto ha generado todo un clima adverso hacia las autoridades y hacia la política en general, en donde un resultado positivo podríamos decir que es la enorme participación ciudadana que se está detonando en todos los niveles y en todos los espacios del abanico político, desde la firma para una iniciativa ciudadana hasta las candidaturas independientes, en donde hoy por hoy es una realidad que se ha modificado el sistema de partidos y las candidaturas independientes han sido también una válvula de escape en donde los ciudadanos participan activamente en el proceso de ser votados sin recurrir a un partido político. El PRI solo pudo conservar Hidalgo, Tlaxcala y Zacatecas, aunque ganó Oaxaca y Sinaloa, que estaban gobernados por el PAN y el PRD en alianzas. En total, solo cinco victorias en elecciones para gobernador. En la Ciudad de México, regida desde hace décadas por el PRD, el nuevo rival de izquierda morena de Andrés Manuel López Obrador obtuvo el mayor número de votos. Pero la abstención en la votación para la Asamblea Constituyente fue desairada por los ciudadanos, ya que solo 28% de quienes tenían derecho de votar lo hicieron. La elección en México parece haberse llevado a cabo en medio de un ambiente de desánimo, de decepción. Los electores estaban cansados y hastiados con la clase política. El problema es que este ánimo puede llevar al triunfo de populistas que afirman que todo lo pueden resolver con una varita mágica. Esto ocurre no solamente en México, sino también en otros países. En los Estados Unidos, por ejemplo, en buena medida el triunfo de Donald Trump se debe precisamente a este ánimo de decepción que hace que se busque a candidatos populistas. Por lo pronto, cuando menos tres de los candidatos vencedores prometieron durante su campaña que una vez que tuvieran el poder, meterían en la cárcel a sus predecesores. Esto fue lo que ofreció Miguel Ángel Yunes en el caso de Javier Duarte en Veracruz, pero también Javier Corral de Chihuahua para César Duarte y Carlos Joaquín de Cancún para Roberto Borque. Tales promesas, que podrían haber sido consideradas una forma de linchamiento en otras circunstancias, dieron popularidad a los candidatos de oposición. Los ánimos, la verdad es que están caldeados. Es claro que hay un enorme desencanto, con natural, en muchas cosas hay que decirlo, a los procesos de reforma política. Cuando se hacen reformas políticas profundas del gran calado, como han sido las que se han impulsado en esta agenda legislativa del actual gobierno del presidente Peña, hay muchas personas que quedan a la mitad del camino y que hay muchos damnificados, particularmente, por ejemplo, en el caso de la reforma educativa, en donde, si bien es cierto que ver los resultados van a pasar muchos años, el resultado inmediato es de mucha insatisfacción y la gente se siente engañada y no siente que se le estén cumpliendo las expectativas para las cuales ha sido electo un gobierno. Las elecciones, sin embargo, están cumpliendo con un propósito. Están permitiendo que las distintas comunidades puedan reemplazar o mantener a los partidos en el poder y lo están haciendo de forma pacífica. Los defectos de nuestro sistema político son muchos y están a la vista. Las últimas dos reformas políticas que ha tenido México han eliminado la posibilidad de comprar tiempos de radio y televisión para propósitos políticos. Y, en cambio, han confiscado valiosos tiempos de estos medios para llenarlos de spots de 30 segundos. Yo creo que es muy importante señalar que la elección del constituyente para la Ciudad de México realmente carece de una forma de fondo, de una reforma estructural, una expectativa real de que las cosas puedan transformarse en la Ciudad de México. No es claro que el cambio de leyes o el cambio de estatus de la ciudad vaya per se a poder cambiar las condiciones de relaciones sociales, políticas, económicas en la capital. Y la gente, la mayoría de la gente, de acuerdo a la participación pública que existió, a los primeros exit polls que han surgido de la elección de la Ciudad de México y de las encuestas más amplias, considera que fue una pérdida de tiempo el haber impulsado una reforma constitucional en donde finalmente tampoco iba a influir en el resultado final de las autoridades que habrán de ir al constituyente, toda vez que una buena parte de los que serán legisladores de la Ciudad de México serán designados por los partidos políticos, por las cámaras federales de diputados y senadores y por el propio gobierno federal. Lo que no cabe en uno de estos anuncios no tiene ya espacio en el debate político. Vemos así un sistema en que la frase publicitaria o de descalificación se convierte en el único mecanismo de intercambio de ideas políticas. Nos sorprende así que no haya ideas de fondo. De la misma manera, todo el sistema se ha montado con reglas muy complejas y muy difíciles de cumplir, mientras que se han creado incentivos enormes para violarlas. Por eso es tan común que candidatos y partidos caigan en la tentación o en la confusión y violen estas reglas. La enorme abstención en la Ciudad de México ratificó algo que ya sabíamos. A los capitalinos no les interesa la nueva condición jurídica de la ciudad ni mucho menos tener una constitución propia. Ellos prefieren tener un mejor gobierno antes que simplemente más burocracia. Por eso los capitalinos dejaron de asistir a las urnas este 5 de junio a pesar de que la suya es la ciudad más politizada de nuestro país. La elección de este pasado 5 de junio ha sido considerada como un preludio del 2018. Quizás falta aún mucho tiempo, pero en política dos años no es mucho. Al contrario, quienes han ocupado la silla presidencial en los últimos sexenios han empezado a buscar espacios en los medios y a colocarse en la vista de los electores con varios años de anticipación. Los malos resultados de la elección del 5 de junio han encendido los focos rojos dentro del PRI. El partido sabe que tiene que prepararse para una prueba de fuego importante antes del 18, que son las elecciones al gobierno del Estado de México que tendrán lugar en 2017. El Estado de México es la tierra del presidente Enrique Peña Nieto y el centro de su base política. Es también la entidad más poblada y con mayor número de votantes en el país. Temas como la inseguridad y la corrupción se han vuelto fundamentales en el esfuerzo por ganar electores. Afecta también el poco crecimiento de la economía nacional. Es muy difícil que un elector vote por un partido en el poder si no siente una mejoría en sus ingresos. Y la economía lleva mucho tiempo de crecer únicamente a tasas apenas superiores al 2%. Yo creo que la democracia en México ha recorrido un camino gradualista muy largo y ha ido consolidando un espacio de participación política. Hemos logrado consolidar espacios importantes de apertura democrática, de libertad de expresión, de libertad de competencia, de partidos políticos, más recientemente de las candidaturas independientes. Sin embargo, de alguna manera este gradualismo también nos ha llevado a la construcción de un sistema político que es más parecido a un Frankenstein, a que sea realmente algo que genere certidumbre. La última reforma que transformó a los OPLES, a los consejos estatales electorales, en parte de un instituto nacional electoral, no es claro que esté funcionando. Ha promovido de alguna manera una centralización del poder y de las decisiones que finalmente no han logrado consolidar ni la autoridad ni la eficiencia, mucho menos la reducción de los costos. Y todavía hay tramos pendientes en la agenda política para tener un sistema de partidos, un sistema político verdaderamente representativo, que atienda los intereses de las mayorías de los ciudadanos. Los comicios del 5 de junio nos han dicho que los electores están molestos, insatisfechos, cansados. Por eso, los ciudadanos cambiaron de partido en el poder en 8 de las 12 elecciones para gobiernos estatales. Si las circunstancias que provocan el enojo no cambian, es muy probable que en las elecciones del 2017 y el 2018 haya también cambios de rumbo. No sería la primera vez. Para eso sirven, sin embargo, las elecciones. La democracia no puede borrar la inseguridad ni acabar con la corrupción. Tampoco hace que un país pueda crecer más si los gobernantes no toman medidas para aumentar la productividad. Pero la democracia sí permite que el enojo se traduzca en cambios de gobierno, con los que el ciudadano trata de ir mejorando la calidad de sus gobiernos. Las encuestas comparativas internacionales como Latinobarómetro señalan que los mexicanos somos los latinoamericanos más desencantados con la democracia. Quizás esto se deba a que siempre se nos dijo que los males del país podían resolverse precisamente con la democracia. Se nos dijo que la democracia podía curar ese cáncer que aqueja a la sociedad mexicana que tanto daño nos hace. Pero Winston Churchill ya nos había dicho que eso no era posible. Lo que sí puede hacer la democracia, y esto es muy importante, es que nos permite cambiar de partido o de persona en el gobierno sin tener que recurrir a la violencia. Y eso es bastante. Yo soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.